En donde quiera que estés, te acordarás de mí, a donde quiera que vayas, mi voz escucharás. Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar, fueron tantos años juntos, y no es tan fácil olvidar. Tú vivirás pensando solo en los recuerdos, yo viviré pensando cuánto te quise, todas mis ilusiones se fueron contigo, pero ya no me importa, fue tan bonito. En donde quiera que estés, te acordarás de mí, a donde quiera que vayas, mi voz escucharás. Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar, fueron tantos años juntos, y no es tan fácil olvidar. Yo viviré pensando solo en los recuerdos, yo viviré pensando cuánto te quise, todas mis ilusiones se fueron contigo, pero ya no me importa, fue tan bonito.